la presa la angostura para ubicarnos hacia allá está guatemala y viene este río el río grijalva y aquí es la primera presa la angostura con su planta hidroeléctrica se llama belisario domínguez después de esta presa que es la principal en cuanto a embalse de agua en el país río abajo está chico hacen malpaso y peñitas ya para bajar a la planicie de tabasco son dos cuatro grandes hidroeléctricas en el río grijalva estamos recorriendo estas presas estas hidroeléctricas porque vamos a modernizarlas para cambiar sus turbinas que ya llevan muchos años y generar más energía eléctrica con agua que es generar energía eléctrica barata y limpia ahora estamos llevando a cabo ese plan aquí en la angostura en la presa belisario domínguez son nada más cinco turbinas a diferencia de chico hacen que son ocho turbinas se puede decir es una presa pequeña o se puede pensar que es una planta que produce poco no produce bastante energía pero lo más importante es este embalse que es el más grande del país de las 60 presas que hay en el país este es el embalse más grande es donde se acumula más agua de todo méxico estamos hablando de 17 18 mil millones de metros cúbicos de agua cuando se construyó esta presa los ingenieros extraordinarios mexicanos civiles especialistas algunos en hidráulica utilizaron las condiciones naturales es un cañón y aquí hay 35 kilómetros hacia arriba de cañón entonces es un embalse enorme terminando esos 35 kilómetros todavía hay 100 kilómetros más de embalse por eso se acumula tanta agua cuánta agua imaginemos un tinaco de mil litros bueno con esta agua alcanzaría para tener los tinacos de todas las casas de méxico llenos en un año y medio es decir se abastecería de agua con lo que se acumula aquí a todos los mexicanos durante un año y medio es algo grandioso extraordinario y esto es fruto del trabajo de los mexicanos desde luego también de la naturaleza por eso decimos gracias a la vida que nos ha dado tanto a todas las 12 y que a Gracias por ver el video